La esperanza de vida en las personas mayores está generando nuevas demandas y necesidades a la sociedad actual. Se trata de un colectivo de especial relevancia, ya que por primera vez en la historia hay una abundancia de población madura como consecuencia del éxito de las políticas de salud pública y del desarrollo socioeconómico. El envejecimiento de la población es un proceso sin precedentes en la historia de la humanidad que afecta a casi todos los países del mundo y que tiene importantes consecuencias para todas las facetas de la vida humana, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, incluso en lo político. La investigación actual sobre el envejecimiento saludable tiene como principal objetivo la búsqueda y la utilización de métodos eficaces para ayudar a un creciente número de personas mayores y muy mayores a vivir con vitalidad y a prevenir la dependencia. Nos acompaña hoy Soledad Ballesteros, hola, buenos días, bienvenida, que es directora del Departamento de Psicología Básica II, Catedrática de Psicología e investigadora principal del Grupo de Investigación de Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas de la UNED. Venimos hoy para hablar precisamente de este tema. Soledad, ¿qué importancia tiene hoy en día investigar sobre envejecimiento en nuestro país? Bueno, a nosotros naturalmente si me preguntas, pues te tengo que decir que nos parece un tema muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta la demografía. En estos momentos un 17% de la población española, según el inserso, que tienen más de 65 años en estos momentos, es un 17% de la población. Es un porcentaje muy grande, ya que casi 7 millones de personas en España tienen 65 años o más, que bueno, de forma convencional se suele decir que empieza la tercera edad, aunque muchas personas con 65 años no les resulte muy interesante que se le llame persona mayor si tiene esos años. Pero bueno, es una convención. ¿Quiere esto decir que, por ejemplo, en un proyecto europeo financiado por la comunidad europea, llamado Future Age, pues se espera, se ha calculado, está hecho por demógrafos, por psicólogos, y se ha calculado que el 30% de la población europea va a alcanzar en el año 2060, es decir, unos años por delante, pero el 30%, no el 17%, como ha calculado el inserso en estos momentos, sino ya el 30% va a tener 65 años o más. O sea, ¿qué quiere esto decir? Bueno, en España además tenemos el problema añadido, que lo hemos escuchado todos en los medios de comunicación estos días de atrás, que tenemos un problema muy serio con la demografía, ya que apenas nacen niños y, en cambio, la esperanza de vida es cada vez mayor. Esto quiere decir que en España tenemos un problema agravado con el número de personas mayores que van a necesitar asistencia, ayuda en un futuro próximo, y esto se va a añadir todavía al importante problema que tenemos ya hoy en día. Bueno, todo esto, ¿qué significa? Pues significa que es muy importante que buscamos formas como podemos mantener las habilidades cognitivas, las habilidades físicas de estas personas, ¿para qué? Pues para que puedan vivir el mayor tiempo posible en su casa de forma independiente y no tengan que tener servicios especiales, ayudas especiales, o tengan que vivir en una residencia para personas mayores. O sea, la idea es que las personas, si tú les preguntas dónde quiere vivir, te dicen, yo quiero vivir en casa. Entonces, que estas personas, independientemente de que elijan vivir en su casa o que elijan irse a una residencia de personas mayores, que puedan vivir de la manera mejor posible. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque los psicólogos sabemos que con la edad hay muchos procesos cognitivos que decaen, que se deterioran, ya sin meternos ya en el tema de las enfermedades neurodegenerativas, que también sabemos que están en relación directa con la edad, es decir, con el número de años que las personas viven. Entonces, al haber aumentado muchísimo la esperanza de vida, ha aumentado también el número de las personas que no van a poder llevar una vida normal, saludable, porque van a tener estos problemas degenerativos. Todo el mundo hemos oído hablar de la enfermedad de Alzheimer o de otros tipos de demencias que hacen muy difícil la vida de las personas y de los familiares. Entonces, digamos que es muy importante que las personas que nos dedicamos a la investigación tengamos claro cuáles son las prioridades en el trabajo con personas mayores. Y yo creo que la prioridad en este momento es buscar formas eficaces para poder mantener a esas personas mayores el mayor tiempo posible con sus habilidades mentales lo mejor posible. Vemos que la calidad de vida en el envejecimiento es un problema que preocupa a la sociedad y que interesa a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Cómo se está trabajando desde aquí, desde la UNED, toda esta investigación en este área de trabajo? Bueno, pues nosotros llevamos muchos años, concretamente, pues en los últimos seis años, siete años, primero con un proyecto europeo financiado por la comunidad europea, el proyecto ANNES, que era un proyecto para ver cómo las nuevas tecnologías, creo que ya hemos hablado en otro programa de radio de este proyecto, cómo las nuevas tecnologías podían ayudar a las personas mayores a comunicarse y a evitar ese aislamiento que suele producirse con la edad. Al comunicarle a estas personas, pues con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos y evitar este aislamiento que sabemos que es causa del deterioro cognitivo. Bueno, este fue el primer proyecto y en los últimos cuatro años hemos estado trabajando en el laboratorio en un proyecto financiado por el Ministerio, es decir, financiado aquí en España, y también en otro proyecto financiado por la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el objetivo de estos proyectos ha sido precisamente eso, hemos intentado responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer para mantener a personas mayores activas y en la mejor condición mental y física posible? Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue entrenar a las personas, a un grupo de personas mayores con la práctica de videojuegos. Bueno, todos sabemos que los jóvenes están, y los niños incluso, ya empiezan a jugar con videojuegos desde que son pequeñitos. Las personas mayores, sin embargo, pues muchos de ellos nunca se han acercado poco a las nuevas tecnologías, aunque afortunadamente cada vez hay una mayor aproximación. Pero quiero decir que lo que hicimos fue elegir una serie de videojuegos que no fueran violentos, porque muchos de los videojuegos que vemos a jugar a los adolescentes o a los jóvenes son videojuegos de matar a la gente, de disparar, de correr, son rápidos, violentos, que a lo mejor pensamos que no se ajustaban mucho a los intereses y a las necesidades de estas personas. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar, como he dicho, una serie de videojuegos cortos que no eran violentos, les llamamos videojuegos de no acción, que iban dirigidos pues a entrenar la atención de estas personas mayores, iban dirigidos a entrenar la memoria. Y lo que quisimos ver es si 20 sesiones que hacían este grupo del grupo que recibía entrenamiento, que hicieron en el laboratorio, si estas 20 sesiones de una hora aproximadamente, distribuida a lo largo de unas cuantas semanas, seis, ocho semanas, diez semanas, producía alguna ventaja o alguna mejora, es decir, había una transferencia de ese entrenamiento en estos videojuegos concretos a su mejor actuación pues en tareas de atención o tareas de memoria o si se sentían lo que llamamos el bienestar, ¿no? Si ellos se sentían mejor, si tenían sentimientos más positivos después de jugar con estos videojuegos y también si eran más rápidos a procesar la información, es decir, cuando te pone una serie de estímulos y tienes que responder rápidamente, sabemos los psicólogos que las personas mayores responden mucho más despacio que los jóvenes. Hay un descenso enorme de la velocidad de procesamiento de la información y en realidad muchas teorías sobre envejecimiento lo que piensan es que precisamente es este descenso en la velocidad de procesamiento que se produce con la edad el responsable de otros déficits y otros deterioros en otras funciones cognitivas. O sea que, bueno, estas son las principales variables que nosotros medimos antes y después del entrenamiento para ver si había alguna mejora, si el entrenamiento era efectivo, si había lo que los psicólogos llamamos transferencia. Es decir, yo hago una cosa y eso me sirve para otra. Eso era en realidad lo que queríamos ver. Y, bueno, hemos publicado ya un primer trabajo que ha tenido una amplia repercusión en los medios, tanto nacionales como extranjeros, sobre la importancia o la incidencia que tiene este entrenamiento en la mejora de la atención de las personas mayores. Sabemos también que las personas se distraen más que los jóvenes, que les cuesta mucho más trabajo centrar su atención en aquello que es importante y no sentirse perturbados o distraídos por estímulos que concurrentemente están apareciendo, tanto auditivos como visuales, alrededor nuestro. Entonces, este trabajo que se ha publicado hace unos meses en la revista Plus One, pues precisamente lo que comprobamos es que las funciones de la atención en las personas mayores, es decir, el cerebro de los mayores es relativamente plástico. Hasta hace no mucho tiempo se pensaba que, sí, los niños tienen un cerebro muy plástico porque son capaces de aprender, de absorber todo como una esponja y aprender las cosas muy rápidamente. Sin embargo, ¿por qué? Porque se están construyendo nuevas sinapsis en su cerebro, las conexiones entre las neuronas, incluso el número de neuronas aumenta con el aprendizaje y con el entrenamiento. En cambio, se pensaba que a las personas mayores llegaba un momento en el que ese cerebro había perdido la plasticidad, por tanto, no podía realizar nuevos aprendizajes y todo lo que venía a continuación era deterioro. Bien, estudios con animales han puesto de manifiesto que cuando a un animal lo pones en un ambiente que tiene mucha estimulación, que es un ambiente que le obliga a estar activo, a hacer cosas, estos trabajos se han hecho con ratones fundamentalmente, pues se encontró que cuando se sacrificaba a esos animales que habían estado en un ambiente rico, digamos, estimulante, había crecido el número de neuronas en su cerebro, incluso cuando los ratones eran mayores. Bien, trabajos posteriores realizados con humanos han mostrado lo mismo. Naturalmente, el cerebro de las personas mayores es más plástico. Plástico quiere decir que tiene capacidad de modificarse por el entrenamiento, por vivir en un ambiente más rico, por tener mucha más estimulación alrededor suyo. Entonces, precisamente, la importancia que tiene el entrenamiento con personas mayores es porque se ha visto que cuando se entrenan esos procesos cognitivos que se deterioran con la edad en las personas mayores, estas personas mejoran o por lo menos ese deterioro, ese declive que se produce es mucho más lento. No es un declive rápido, que según voy cumpliendo años el deterioro es muy grande, sino que naturalmente no van a aprender tanto, no van a ganar, no van a tener tantas ganancias como las personas más jóvenes, pero por lo menos no van a tener pérdidas tan abundantes o tan rápidas también. Claro, entonces estas investigaciones, estas conclusiones de esta investigación también van a tener, por utilizar tu misma terminología, una transferencia a la sociedad, ¿no? Bueno, es que nosotros lo que hemos encontrado es que este entrenamiento no solamente mejora la atención, como exponíamos en este artículo de PLOS ONE, en el que veíamos que las personas se distraían menos después del entrenamiento que antes del entrenamiento, cuando lo comparábamos con un grupo control, que llamamos los psicólogos grupo control, que tiene una evaluación antes de empezar el entrenamiento, antes de que los del grupo experimental empezaran el entrenamiento, y otra inmediatamente posterior a esta terminación del entrenamiento. Entonces, cuando comparamos un grupo y otro, el que no ha recibido entrenamiento con el que ha recibido entrenamiento, suponiendo que tienen la misma edad, el mismo nivel educativo, en fin, hay una serie de variables en las que están igualadas estos dos grupos, pues lo que vimos en este artículo de PLOS ONE es que el cerebro de estas personas mayores algún cambio había experimentado porque se dejaban distraer menos, estaban más atentas a los estímulos a los que tenían que atender y se dejaban distraer menos por estímulos auditivos que aparecían mientras ellos estaban haciendo una tarea visual que el grupo control. Y hay una diferencia significativa desde antes que empieza, desde el momento previo al entrenamiento, al momento en el que han terminado el entrenamiento. Entonces, por eso, esto es una muestra más de que el cerebro del mayor también es un cerebro plástico, también tiene posibilidad de modificación. Y esto lo que puede indicar es que es muy importante entrenar porque podemos sacar una ganancia. Las personas que se entrenen pueden sacar una ganancia en el sentido de que va a haber habilidades mentales como la velocidad de procesamiento, que vamos a publicar en un próximo artículo, la memoria, también vimos que había mejorado después del entrenamiento en el grupo entrenado y no había cambiado en el grupo control. En cuanto al bienestar, también habían mostrado más bienestar después del entrenamiento las personas entrenadas que las personas del grupo control. Luego, esto es importante porque el hecho de que el cerebro de la persona mayor sea plástico y pueda modificarse con el entrenamiento, pues en estos momentos se está moviendo un mercado, digamos así, un mercado potencial sobre los productos, podemos decir así, le llaman los productos que se están poniendo en el mercado para entrenar no solamente a personas mayores, también a niños y también a adultos jóvenes. Es un mercado que se calcula en estos momentos que para el año 2020 va a mover nada menos que 6 billones de dólares. Entonces, claro, es muy importante que los científicos comprueben si efectivamente esos procedimientos para entrenar son realmente eficaces, porque si no podemos estarnos moviendo en un negocio para muchas personas que si nadie comprueba si eso es eficaz o no, después puede causar un daño a la sociedad importante. Estamos hablando con la Catedrática de Psicología Básica Soledad Ballesteros sobre las investigaciones que actualmente está realizando sobre envejecimiento saludable. Estamos viendo que estas conclusiones de estas investigaciones abren un abanico de posibilidades tanto en los campos de trabajo como de investigación, incluso en los campos de negocio, como nos estás comentando, porque ha tenido una gran repercusión en los medios de todo el mundo, estas conclusiones de vuestras investigaciones. Bueno, quizá de todo el mundo es muy exagerado, en los medios españoles y también en alguna televisión iberoamericana, también nos han llamado para hacer entrevistas, en la revista Neurología, que es una revista prestigiosa que publica artículos en español, también han sacado la reseña del estudio este sobre la atención y los videojuegos. O sea, que digamos que sí, es que creo que el tema es importante, sobre todo, pero tenemos que comprobar que efectivamente los procedimientos de entrenamiento son eficaces. Sí, porque desde aquí, desde la UNED, también ofrecemos a las personas interesadas en conocer y en trabajar en este campo del envejecimiento y de la calidad de vida de las personas mayores varios cursos, ¿no?, para profundizar en este tema que también dirige si eres tú responsable. Cuéntanos un poco cómo se ofrece estos cursos a las personas. Bueno, pues hace ya 14 años, ya hace más de una década, casi década y media, en el que pusimos en marcha un programa de formación de dos años de duración que le llamamos Programa Modular en Gerontología y Atención a la Tercera Edad. Es un programa de dos cursos que se puede hacer en más tiempo, pero habitualmente los estudiantes que se matriculan en él pues lo pueden realizar en dos años. El primer año obtienen el título de experto universitario en Gerontología y Atención a la Tercera Edad. Este curso tiene 40 créditos y el segundo año, el curso de segundo tiene 45 créditos y da lugar al título en Máster en Gerontología y Atención a la Tercera Edad. En total, todo el programa tiene 85 créditos. Es un programa muy completo en el que se forma a las personas interesadas en trabajar con mayores en una serie de aspectos que son fundamentales como puede ser las habilidades cognitivas y afectivas en la vejez o la biología del envejecimiento como fisiológicamente el cuerpo envejece con la edad o aspectos como los aspectos sociológicos que rodean al envejecimiento o cómo se puede trabajar en equipo multidisciplinar para todas aquellas personas que trabajan en residencias o en centros de día con personas mayores los fundamentos de la evaluación psicológica de las personas mayores políticas y sistemas de atención a las personas mayores cómo se puede proteger jurídicamente a las personas de la tercera edad es decir estos serían los módulos de primer curso que como he dicho da lugar al título de experto y el del título de máster pues añadimos otros temas como la neurología del envejecimiento donde tratamos el tema de las demencias seniles y estrategias de intervención en este tipo de problemas neurológicos aprendizaje y memoria en la vejez porque esta es una parte muy importante como he estado hablando anteriormente ya que la memoria también es una de las habilidades mentales que más decaen con la edad tenemos también otros temas como metodología de la investigación porque los alumnos que siguen este segundo año tienen que presentar al final un proyecto de investigación de 10 créditos tenemos temas relacionados con la antropología de la vejez con el comportamiento humano en las organizaciones gerontológicas y la nueva dirección de personas que trabajan en estas instituciones o las características específicas del lenguaje y los trastornos de sueño y temores en la vejez o sea como vemos pues es un amplio abanico porque tengo que aclarar que este es un tema multidisciplinar en el que las personas que trabajan con mayores pues pueden ser tanto psicólogos médicos enfermeras trabajadores sociales y por tanto estos cursos van dirigidos a todas esas profesiones por ejemplo a licenciados y graduados en psicología a ciencias de la educación medicina ciencias de la salud como pueden ser enfermería fisioterapia también a sociología y trabajo social y en definitiva a todas aquellas personas que estén interesados en estos temas tanto de forma personal pues como de forma digamos laboral ¿Y qué requisitos se piden para cursar para seguir estos cursos? Bueno para seguir el primer año del modular solamente se requiere un grado un título de grado medio para el máster ya hace falta una licenciatura o estudios de tipo similar pero las personas que tienen una diplomatura pero aprueban todos los módulos del primer año entonces pueden matricularse del segundo con permiso del rector simplemente es hacer una instancia al rector diciendo que tiene todos los módulos aprobados y todos los créditos de primer año y normalmente los alumnos de enfermería o de trabajo social que han querido hacer el segundo año lo han podido hacer sin ningún problema A esta interesante oferta se ofrece este año una novedad un curso de especialista en envejecimiento saludable intervenciones en entrenamiento cognitivo actividad física y nuevas tecnologías bueno sí este curso tiene un carácter eminentemente práctico porque lo que queremos es que las personas mayores no estén inactivas por todo lo que he dicho al principio y por todas nuestras investigaciones y una cantidad enorme de trabajos que se han publicado en revistas científicas de los últimos años pues sabemos como he dicho que la mente del cerebro la mente y el cuerpo de las personas pueden mejorar con ejercicio físico con ejercicio mental o con utilizando las nuevas tecnologías como dije en el proyecto ACNE simplemente para conectar a las personas y evitar ese aislamiento que produce mucho déficit cognitivo y mucho deterioro entonces bueno este título de especialista universitario en envejecimiento saludable lo que pretende es ir un poco un paso más allá en el sentido de ver qué cosas pueden hacer las personas que trabajan directamente con los mayores para mejorar esa calidad de vida de estas personas digamos que ese es el objetivo final de este nuevo curso ¿y con cuántos créditos cuenta? 50 tiene 50 créditos y las personas interesadas tanto en gerontología y atención a la tercera edad como en este curso de especialista universitario en envejecimiento saludable pues puede a partir de septiembre matricularse o hacer la prediscripción a través de la fundación UNED que es la encargada de realizar la matriculación de todos estos cursos y también quiero hacer una llamada a los posibles estudiantes de grado o mejor dicho de máster en psicología o graduados licenciados en psicología que quieren hacer investigación sobre personas mayores que en el laboratorio contamos con muchos becarios con estudiantes de doctorado que están interesados en investigar en este tema entonces yo ofrezco también el laboratorio a aquellas personas estudiantes que están terminando sus estudios de psicología y que quieren hacer la tesis sobre estos temas o que tienen una calificación muy alta en sus estudios y por tanto tienen posibilidades para conseguir alguna beca para hacer el doctorado pues serían bien recibidos y siempre que tengan interés en la investigación y que sean trabajadores duros como yo digo pues con esta invitación a participar en la investigación despedimos a Soledad Ballesteros que es la catedrática de psicología de la UNED muchísimas gracias y muy buenos días muchas gracias como vemos el principal objetivo de estos cursos de formación permanente de la facultad de psicología es formar especialistas en neurociencia cognitiva del envejecimiento para diseñar programas eficaces que enseñen a las personas mayores a envejecer de manera saludable aumentando su calidad de vida de la facultad